Música Protección contra incendio Cómo utilizar un extintor Asegurate de usar el extintor acorde a cada tipo de fuego Quita el precinto y extrae la traba de seguridad Colocate a una distancia aproximada de 3 metros del foco de incendio Apuntá la tobera hacia la base del fuego No apuntes a las llamas Mantené apretada la palanca de funcionamiento Moviendo en forma de zig zag la manguera Conocer este procedimiento puede salvar vidas